¿Cómo la estás pasando? Oscura pero encendido Oscura pero encendido Oscura pero encendido ¿Cómo la estás pasando? Oscura pero encendido ¡Qué bueno! ¿Cómo es tu nombre? Tania ¿Ani? Tania Ah, Tania Ya Es que yo estoy con lo de los manices, con lo de los Ani, que es la versión reducida de... Bueno, no importa Entonces, dime una cosa, Tania ¿Tania? Sí ¿A qué se dedica el manicero? Eh, trabaja en la cocina de Micozuki Indian Game Eh, trabaja en la cocina de Micozuki ¿De Micozuki? ¿Y te hizo Kuki? No, Kuki no ¿Suki? ¿Eh? ¿De qué? ¿Pero de qué tú hablas, vieja, Micozuki? ¿Qué es eso? El casino de Miami El casino Micozuki Micozuki, ¿verdad? Yeah Muy bien dicho ¿Qué es? Ah, ahí se juega bingo Sí Pero aquel no tenía bingo de ninguna especie Nada de bingo Nada de bingo Es lo que hacía en la cocina Sí ¿Mondaba papitas? Sí ¿Servía maníes? Sí, pelaba las cascaritas del maní Dime entonces, ¿cómo fue que conociste al manicero? ¿En el mismo Micozuki? En el mismo Micozuki Micozuki ¿Y tú te fuiste para allá lejos, para el sur, para ver al Micozuki? Claro Claro ¿Y te hizo algo? Trató, pero cuando vi que no había tenía... Nada, fue triste Que más, mejor dicho, que no tenía Oye, ¿cómo fue el momento ese en que tú te diste cuenta de que él era manicero? Descríbeme eso, Tania, por favor Después que lo vi en el Micozuki, fuimos por ahí, en un pasadito, en el carro, por ahí ¿Y tú le dijiste? Y en el carro ahí empezamos, ya tú sabes, a apapuchar y eso Y cuando vi eso, no ¿Tú le dijiste lo tuyo? De indio no tiene nada, porque no tiene nada de flecha Oye, el Suki no estaba, pero el Mico estaba corriendo por todos lados Así mismo es Está bueno, dime una cosa, Tania, ¿cómo es el nombre de este manicero? Eider ¿Cómo? Eider 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 Eider, pero ¿dónde le ponen el nombre a estas personas, señores? No, no es que... Eider Sí E-I-D-E-R Así mismo Eider, pero ese es un nombre muy común, yo no sé cómo yo lo entiendo estos nombres, es terrible Eider, vamos a cantarle a Eider la canción de Tania, que se lo encontró en Micozuki Vamos a ver cómo es la cosa Nunca he visto que supiera la verdad, pero Tania no la sino a reportar El manicero llegó, el manicero llegó Eso es lo que tiene Eider por ahí, lo que tiene es un poquito de maní El manicero llegó, el manicero llegó Tania conoció a Eider, un indio Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo Vamos de nuevo, vamos a empezar de nuevo Vamos a ver entonces cómo dice Tania conoció a Eider con la pluma afilada Tania, al mirarlo por abajo, le dijo de indio no tienes nada Oye, ¿entendiste? Lo entendí, claro ¿Te gustó? Demasiado, lo mejor que hay en la televisión ¿Te gusta entonces este Micozuki? Sí Bueno, pues vamos a seguirte haciendo Kuki, vente, vamos para comerciales Y enseguida continuamos con Altura para encendido El manicero se va, el manicero se va, el manicero se va, el manicero se va, el manicero se va No te vayas todavía, suscríbete al canal, dale like al video y déjanos tus comentarios